En otros asuntos, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, denunció durante la sesión de la Comisión Permanente, ¡ojo! Haber recibido mensajes intimidatorios y amenazantes, presuntamente de la ministra Norma Piña. Y digo presuntamente porque no me lo van a creer. Mire, esta escena presenta al propio senador, que además es el presidente del Senado, que mandó imprimir como si fuera exposición en escuela, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y está conformado por El Potro, por Cristian, por Nacho. Y vamos a exponer una amenaza de la ministra Norma Piña. No sabemos si esos mensajes efectivamente vinieron de la ministra Norma Piña. El senador dice que sí. Norma Piña, usted sabe, es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A las nueve de la noche del día de ayer, con un minuto, empecé a recibir de un número telefónico un conjunto de mensajes, presuntamente del teléfono de la ministra presidenta de la Corte. Presuntamente del teléfono, o sea, pudo haber sido El Potro. O sea, igual El Potro tiene el teléfono del presidente del Senado y le empezó a mandar mensajes. Le dijo, hola, soy la ministra Norma Piña. Y entonces el senador, la ministra Norma Piña. Y entonces El Potro, hola, buenos días. ¿Buenos días? ¿Es una amenaza? Hola, senador. Sé que este es su número. ¿Sabe usted que este es mi número? ¡Es una amenaza! Vamos a ver los mensajes, vamos a ver los mensajes para ver. De verdad, es que, de verdad, esto es increíble. Pero solo ocurre en México, ¿no? Hola, soy Norma Piña. Hablo a nombre estrictamente personal, pero lo sostengo en público. Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice. ¿Tú ves aquí una amenaza, Cristian? Potro, ¿tú ves aquí una amenaza? Usted puede ver a los ojos a sus hijos. Digo, si es que la ministra lo mandó, ¿no? No sabemos si la ministra lo mandó. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? Y entonces responde, pues, claramente nervioso después de la amenaza. So, Norma, dígame. Lo que le escribí. Y entonces responde el senador. Sí, ¿y usted lo puede hacer? Y la supuesta Norma Piña responde, totalmente. Usted tiene calidad moral para pregúntame. 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 Me imagino que es para pregúntame, ¿no? Para preguntarme, ¿no? Pregúntame. Pregúntame. Usted tiene, esto de verdad no es una sección de DPC, ¿eh? Esto no es una sección de humor. Sé que aquí tenemos un chat de WhatsApp de sección de humor. Esto no es una sección de humor. Esto lo presentó un senador de la República. Vamos a verlo. Regresemos. Y lo hizo desde la tribuna. Usted tiene calidad moral para pregúntame. ¿Ello? Y responde Norma Piña, totalmente. Y responde él, qué bueno. O sea, qué bueno. Ah, órale. La vida nos juzgará, respondió la presunta Norma Piña, la vida nos juzgará. Buenas noches. Yo, la verdad, honestamente, digo, en un país donde se reciben amenazas todos los días, en un país donde mujeres reciben amenazas todos los días y no tienen el cuerpo de seguridad de un senador, el sueldo de un senador, el poder de un senador. Y todos los días reciben amenazas. Que hoy un senador diga, esto es una amenaza. Tenemos más mensajes. Vamos a seguirlos leyendo, de verdad, porque esto parece una sección de humor. De verdad, uno hace copy-paste y se acabó. Si quiere hacer pública esta conversación, yo no tengo problema. Y entonces responde el senador Armenta, sin duda a usted y a todos, ¿me está amenazando? Claro que lo voy a hacer. Me imagino que hacer pública la conversación. ¡Claro que lo voy a hacer! O sea, me lo imaginé. Por favor, switchenme con el celular. Ábrete tantito, mi querido Bernie. Lo vale. Esta escena lo vale. ¡Claro que lo voy a hacer! Y lo haré desde la tribuna. Pónganme los mensajes, Jorge, por favor, porque de verdad esto no se acaba. Para nada. Estoy convencida que la verdad siempre triunfa, según la presunta presidenta Piña. Y a ver, ¿la anterior cuál era? Porque quiero ver las risitas. ¿De qué se ríe Norma Piña? Que yo creo que en este punto ya se estaba muriendo de la risa. La anterior. A ver, vamos a regresar un poquito. Lo vale, la verdad, mi Cristian, ver esta conversación en el que obviamente no lo ha confirmado Norma Piña, que sea ella, pero ya lo confirmó desde la tribuna el senador morenista, que lo recibió. La reto a que me lo diga en público. Y miren lo que le contesta la presunta Norma Piña. Ya cuando te ponen seis caritas de risa es porque ya de verdad hiciste una cosa. La reto a que tenga el valor de decirlo en público y no se escude en su cargo. Yo no lo hago. Y si ya le puso seis caritas risueñas, la presunta Norma Piña le responde ¡Para nada! Y cuatro caritas más de risa. Tengo 34 años de vida pública. Ok. Ahora le va chido. En la tribuna, el senador morenista exhibió esta supuesta conversación con la ministra Norma Piña. Recibí mensajes a las nueve con un minuto con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. por lo anterior sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad, bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. mira, ¿cómo estará el rollo que ya cuando uno de tus colegas de bancada, hermano, de bancada, es decir, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores y además presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, ya para que alguien como el senador Monreal desconfíe que haya sido la ministra Norma Piña quien se comunicó con el senador Alejandro realmente es porque de veras en una de esas pues quedaste mal tú, hermano. A ver, vamos a ver qué dice el senador Monreal. Hay que verificar porque yo conozco a la ministra de México y a pesar de que tenemos desencuentros institucionales normales yo no le atribuyo que ella sea la que directamente esté confrontando a un miembro de la legislatura. Yo no creo en más yo no creo dice desencuentros entre los dos poderes que es totalmente normal pero ya para que el coordinador de los senadores de Morena el presidente de la Junta de Coordinación Política diga vamos a checarlo porque la verdad es que yo no creo que esto que nos está presentando sea verdad.